Yotovit, la noche de Pentecostés, cuando hubo enterrado el cadáver después del baño, fui al patio y me tumbé junto a la tapia, con la cara destapada porque hacía calor, yo no sabía que en la tapia, encima de mí, había un nido de gorriones, su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos a que me curaran, pero cuanto más ungüentos me daban, más vista perdía, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista cuatro años, todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, y Ajicar me cuidó dos años, hasta que marchó a Elimaida. En aquella situación, mi mujer Ana, se puso a hacer labores para ganar dinero. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar una pieza y mandársela a los clientes, ellos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a casa. Cuando llegó, el cabrito empezó a avalar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde viene ese cabrito? ¿No será robado? Devuélvaselo al dueño, que no podemos comer nada robado. Ana me respondió, me lo han dado de propina, además de paga. Pero yo no le creía, y abochornado por su acción, insistía en que lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. El corazón del justo está firme en el Señor. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. El corazón del justo está firme en el Señor. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. El corazón del justo está firme en el Señor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. El corazón del justo está firme en el Señor. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero, y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo, ¿Por qué me tienden una trampa? ¿Muéstrenme un denario? Cuando se lo mostraron, preguntó, ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, Den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!